Música ¡Adi! ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo cuento a él? ¡Ustedes llamando a lo que no hace de su fundión! ¡Ustedes! 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 ¡Aberno a lo que vamos a tener! ¡Aberno a lo que vamos a tener! ¡Tengo a lo de un poco! ¡Tengo que lo quito! ¡Dice! ¡Estoy contento, lo que hice! ¡Estoy contento, lo que hice! Porque se ha vuelto mi sueño, el sol está condenada. Estoy contento con mi sueño, estoy contento con mi sueño. Porque se ha vuelto mi sueño, el sol está condenada. ¡Aquí la amiga salida! 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 ¡Salud! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.